La franquicia de Nintendo mundialmente conocida como una de las franquicias en todo el mundo en videojuegos comparada con sus semejantes de la Playstation y Xbox One y bueno sería muy extraño que esta gran compañía con muchos años de experiencia si no estoy mal, 125 años que tienen en su haber, no tengan curiosidades que el público nunca haya sabido y por eso chicos, el día de hoy les traemos Cosas que quizás no sabías sobre la franquicia de Nintendo así que si te interesa saber muchas curiosidades o cosas que no sabías sobre esa franquicia te invito a que te quedes en este video La compañía de Nintendo había unido fuerzas con sus semejantes de Sony para crear una consola que iba a revolucionar la forma de ver los videojuegos pero entonces la compañía de Nintendo se arrepintió de esto y dejó a Sony solo con este proyecto entonces la compañía de Sony para no perder tiempo ni dinero sacó lo que hoy conocemos como Playstation en Japón se sacó una nueva consola de la Nintendo llamada StarCube que bueno es la GameCube pero este era el nombre que se le puso originalmente allá en Japón a la hora de transferir esta consola a Latinoamérica a los proveedores de la Nintendo aquí en Latinoamérica no les gustó el nombre entonces gracias a Dios les pusieron el nombre de GameCube aquí en América el nombre de Nintendo también como muchas cosas allá en Japón tiene su propio significado esta palabra se separa entre sílabas que son Nin, Ten y Do que significa sigue la suerte al cielo los juegos más vendidos por la franquicia de la Nintendo tenemos en primer lugar a Super Mario Bros con 2.549 millones de juegos vendidos en segundo lugar tenemos la franquicia de Pokémon con 200 millones de juegos vendidos y en tercer lugar tenemos a The Legend of Zelda con 40 millones de juegos vendidos yo sé que muchas personas preguntarán que cuál era el nombre de Mario Bros antes de llamarse Mario pues fíjense chicos de que antes de que a este personaje le llamaran Mario primero se llamaba Jumpman y luego se llamaba Mr. Video o también se le decía Ousan que es una forma de referir a los nombres a los hombres pequeños allá en Japón entonces me preguntarán ¿de dónde sacaron el nombre Mario? pues quiero decirles chicos de que hicieron Mario Bros o Mario a su personaje porque así se llamaba la persona que les alquilaba las oficinas a la Nintendo entonces si ellos no que cuando se atrasaban con la renta entonces el propietario les dijo pues entonces ¿por qué no le ponen mi nombre a su personaje? y si se vuelve famoso les prometo no volverles a cobrar nunca más y bueno chicos esto ha sido todo el día de hoy espero que les haya gustado este dato y curiosidades que no sabías sobre Nintendo espero que hayas visto varias cosas que no sabías acerca de esta gran franquicia de Pokémon me encantaría mucho que dejaras un like que lo compartieras a sus amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram en todas las redes sociales que ustedes quieran y bueno chicos también les voy a pedir que se suscriban a mi canal si es primera vez que ves uno de mis videos porque subo videos todos los días espero chicos que les haya encantado, que les haya gustado mi video soy DeepPokeboy y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!